...porque el memorial explicativo de Aconer, con Lourdes Marcano, la presidenta, trató de aumentar esto, pero no sé cómo hacerlo, puso que también se pudiese utilizar en estructuras comerciales de hormigón con área de construcción de no más de 12.000 pies cuadrados. O sea que, por otro lado, pregunto si es concreto, pues concreto también es un comercio. Hay veces que hay residencias que se convirtieron en comercial. Entonces, y es concreto, pues también hace sentido. Lo que pasa es que la ley, tú vas viendo el entirillado, dice en techo residencial de concreto y ya excluye todas estas residencias que se han convertido en comercial, pequeño y es concreto. Yo creo que si hay alguna oportunidad todavía en el proceso de ley, ¿serían en la Cámara de Representantes que pudiese tomarse esa consideración también o no? Entiendo que sí, porque ya se rindió el informe. En otras palabras, ya la comisión descargó su responsabilidad. Este es nuestro informe y recomendamos. Ahora, todavía queda un turno al bate que puede ser una enmienda en el floor. O sea, cuando se traiga la medida en calendario para discusión, se puede todavía añadir una enmienda dentro del hemiciclo antes de que se vaya la votación. Si no, pues entonces el próximo turno sería cuando el proyecto pase a la consideración de la Cámara de Representantes. Pero igual también pudiese tomar ese waiver la misma agencia que tiene jurisdicción, bombero, igual que la autoridad eléctrica, decir, mire, hace sentido si para residencia, esto fue una residencia, ahora es un comercio, pero es la misma estructura, tipo como una casa, también puede tomar la misma decisión. Entiendo, entiendo que no, porque específicamente, específicamente la ley dice, o sea, la letra de la ley es clara, residencia. Entonces no se puede, cuando la letra de la ley es clara, libre de toda duda, no se puede ignorar lo que dice la ley para decir, mira, lo que realmente la intención era que sean estructuras pequeñas. Pues lamentablemente en este caso yo entiendo que no habría espacio para esa discreción, dado el caso que es bien la ley específica, residencial. Para ponerte un ejemplo, tú puedes tener una mansión, una mansión de 14.000 pies cuadrados, o sea, que eso es para tener una cancheteña allá adentro. Y tienes un negocio que es un janchoncito, pues el de 14.000 pies cuadrados sí lo puede obviar, y el janchoncito no, porque es convencional. Ahí lo que determinaría sería la funcionalidad del espacio. Ahora, si por ejemplo, si por ejemplo se modifica a estructuras de cemento, por poner un número o poner un lenguaje, no estoy diciendo que este tiene que ser, pero si se modifica estructuras de concreto, de menos de esta capacidad o de menos de este tamaño, pues ahí entonces no es tanto la funcionalidad de la estructura, sino el tamaño. ¡Gracias!